Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Otra vez. Hola, buenos días. Estamos en otra parte del campo. Es un camino nuevo para mí. Bueno, nuevo no, pero algo diferente para ver otra parte del campo. Pero todo se parece. Digo otra parte, podría estar en cualquier parte. No hay diferencia. Bueno, todavía hace sol, pero está fresquito. Por eso llevo mi gorro. Quería hablar hoy de la vida y de nosotros y como el objetivo de la vida, en mi opinión. Y os cuento que cuando yo tenía 20 años, 20 años, yo quería cambiar el mundo. Quería cambiar a todas las personas del mundo de actitud. Yo veía injusticias, veía formas de pensar que en mi opinión eran incorrectas. Entonces yo quería cambiar el mundo. Con 20 años. Luego, cumplí 30 años y me di cuenta de que iba a ser demasiado difícil cambiar todo el mundo. Vale, a todo el mundo un poco difícil. Entonces con mis 30 años pensé, vale, si puedo cambiar la actitud, el comportamiento de la gente a mi alrededor. Sabes, mis colegas, mi familia, mis amigos. Y entonces pasé tiempo intentando hacer eso. Cambiar a la gente. Porque veía a la gente muy débil. Muy débil, muy como atrapada en sus bucles de una vida sin propósito. Ideas sin razón. Vale. Entonces cumplí 40 años y me di cuenta de que iba a ser demasiado difícil. Había sido demasiado difícil cambiar a tanta gente. Entonces pensé, vale, si puedo cambiar a mis queridos, a mi familia. Sabes, a mis mejores amigos. Pues yo, si pudiera cambiar a ellos, yo estaría muy contento. Luego ya he cumplido 50 años. Ya he cumplido 50 años. Ya he cumplido 54. Y yo sé que ya ha sido demasiado difícil. De hecho, ya yo sé que no puedo cambiar a nadie. No puedo cambiar a nadie. De hecho, si puedo cambiarme a mí. Si puedo entenderme a mí y cambiarme a mí mismo. Pues eso será un logro increíble. Porque yo sé que ahora no es mi trabajo cambiar a otras personas. Yo trabajo en la terapia, ¿vale? Yo trabajo con las personas. Y la gente me dice, ah, sí, pero tú cambias a la gente, ¿no? Con la hipnosis y todo eso. Yo no cambio a nadie. La persona tiene que hacer el trabajo. Tiene que cambiar la persona. Simplemente durante el proceso de la terapia. Yo soy el guía. Yo guío. Pero la persona tiene que hacer el cambio. Y si la persona no quiere cambiar, la persona no va a cambiar. Diga lo que diga lo que diga yo. Haga lo que haga. La persona no va a cambiar. ¿Por qué? El trabajo de nuestra vida es entendernos a nosotros, conocernos a nosotros mismos. Y luego cambiar a través del conocimiento. Y yo veo en este mundo que ya entramos en una sociedad en la que lo que hace, lo que piensa, lo que dice, la gente, la gente nos afecta tanto porque nos ofende. ¿Vale? Estamos en un capítulo de la vida de pues estoy, me ha ofendido lo que ha dicho esa persona. ¿Vale? Y desafortunadamente esa actitud de estar ofendido nos quita fuerzas. Nos pone en el lugar de la víctima. ¿Vale? Y una mentalidad de la vida. ¿Sí? Y una mentalidad de víctima que no nos ayuda nada con la vida. De hecho, nos roba... ¿Cuál es la palabra? Nos roba recursos. Sí. Hay un... Leí una frase en un libro de Anthony de Melon. Y para mí es la lección de la vida. Es la lección de la vida. Especialmente en cuanto a ser víctima. Dice, en vez de intentar ponerle una moqueta al mundo, ponte un buen par de zapatillas de estar por casa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, en vez de intentar cambiar a todo el mundo para que puedas tú ser feliz, cámbiate a ti mismo. Solo eso. Para ser feliz, no tienes que cambiar a nadie, menos a ti, a ti mismo. Y es el trabajo de la vida. ¿Vale? Entonces, si pasamos tiempo luchando, luchando para cambiar a la gente, pues vamos a acabar frustrados, cansados, cabreados, todos los dados negativos. Vamos a acabar mal porque no podemos cambiar a nadie. Solamente a nosotros. Por ejemplo, si alguien me llamara Giri, ¿vale? Bueno, ha pasado. Yo podría tomarlo muy mal. Y yo podría pasar la vida intentando hacer que no digan más la palabra Giri. Giri, ¿vale? O puedo cambiar mi opinión sobre el significado. Puedo cambiar cómo me hace pensar o me hace sentir la palabra Giri, ¿vale? Porque no es la palabra, es lo que te hace. Mejor dicho, no es la palabra, es lo que tú permites que te haga. Y, o, lo que tú permites que te haga sentir. Y ese es el problema que tenemos. Que pensamos que la responsabilidad para nuestra felicidad está en las manos de los demás. Entonces, cuando los demás dicen cosas horribles, ya no somos felices. Nos quitan la felicidad. Pero, no, para nada, para nada. Nuestra felicidad es la nuestra. No tiene que ver con nadie. ¿Vale? Entonces, el problema que tenemos es que cuando alguien nos dice algo bonito, ¿qué pasa? Estamos, algo como, si tú eres súper inteligente y una buena persona, me pareces guay. Y, ¿qué pasa? Estamos allí, joder, ya soy buena persona, ya, ya. Eso quiere decir que nuestra felicidad depende de los comentarios de los demás. Y luego, cuando la misma persona nos dice, pues, me pareces un poco gilipollas. Y lo que haces, no me gusta. ¿Qué pasa? Ya estamos deprimidos. Oh, me han dicho que soy gilipollas. Y nuestra felicidad no depende de los demás. No tiene que ver con comentarios de los demás. Ni palabras, ni expresiones, ni nada. Nuestra felicidad es nuestra responsabilidad. ¿Vale? Entonces, ese es el trabajo de la vida. Conocernos a nosotros mismos. Cambiarnos a nosotros mismos. ¿Vale? Y luego, recordar, en mi opinión, recordar que la gente en general es bastante débil. La gente no se controla nada. La gente dice tonterías, muchas tonterías, pero que no lo, que no lo tomemos personalmente. La gente no se controla. Como dice Anthony de Melo, yo soy un asno, tú eres un asno. Entonces, ¿qué esperamos de un asno? ¿Qué tipo de comportamiento? O, si quieres decirlo de una manera más moderna, yo soy gilipollas, tú eres gilipollas. Entonces, vamos a hacer gilipolleces a veces. Y no deberíamos tomarlo personalmente. ¿Vale? ¿Hasta cuándo nos lo dicen directamente a nosotros? Que están, dicen que la vida es un espejo. Entonces, lo que nos gusta de la gente, nos gusta porque es lo que nos gusta de nosotros. Y lo que no nos gusta de la gente, simplemente es lo que no nos gusta de nosotros. Entonces, cuando la gente te dice, tú eres gilipollas. ¿Vale? Lo que están diciendo es, yo soy gilipollas y tú estás haciendo lo que no me gusta de mí. ¿Vale? La vida es un espejo. Y cuando la gente dice, tú eres un tío genial, una tía maja, están viendo algo en ti que les gusta de sí mismo. ¿Me explico? Entonces, cuando la gente hace comentarios, están hablando de sí mismas. No están hablando de ti. ¿Vale? Y tenemos que acordarnos de eso. Entonces, esa es la respuesta de la vida. ¿No? Tenemos que conocernos, cambiarnos, solamente. Y tenemos que dejar de cambiar o intentar cambiar a la gente. Es un trabajo enorme. Es un trabajo demasiado grande para nosotros. Es un trabajo imposible. Y no tenemos derecho. Ni la gente quiere que lo hagamos. La gente quiere estar en paz. Dicen, déjame en paz. Déjame vivir mi vida. Y decir mis cosas. ¿Vale? Ok, vale, me voy. Voy a seguir andando. Hasta luego. Y oye, oíd. Lo que digo yo no tiene que ver con la verdad. Es mi opinión solamente. Entonces, si tú piensas que lo que estoy diciendo es una gilipollez, que muy bien. Que muy bien. Yo no tengo problemas con eso. Pero quería hablar de eso. Hasta luego. Adiós, chicos. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego. 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 Gracias por ver el video.